Hoy, en Clubes de Mundo, visitamos por primera vez, a costa de Marfil, un país situado al oeste de África, pegado al Atlántico. En Abiján, la capital del país, tiene su sede las ecnimosas. Es, con mucha distancia, el club más exitoso de costa de Marfil. Desde su fundación en 1948, el Club Negro Amarillo, ha conquistado 26 ligas, 20 copas, y 15 supercopas de costa de Marfil. Disputa sus partidos como local, en el Estadio Félix Ogrufoet-Boigny, y que cuenta con una capacidad para acoger a 45.000 personas. El estadio lleva el nombre del primer presidente del país, Félix Ogrufoet-Boigny, y suele ser también escenario para los partidos de la Selección Nacional de Costa de Marfil. El Mimosas es conocido, por tener una cántara prodigiosa de jugadores talentosos, y que han llegado a ser internacionales. Del Mimosas, han salido jugadores como, Bonaventure Calou, Didier Zocora, Emmanuel Boué, Gervino, Salomón Calou, Romaric, Didier Yaconan, Toureya Yaya, Artur Boca, o Aruna Dindane. Nos remontamos a los inicios del club. El 1 de enero de 1948, un grupo de empresarios franceses, y del África Occidental, decidieron unir sus esfuerzos en crear un club de fútbol en costa de Marfil, que aún era un territorio más del África Occidental francesa. El club fue denominado ASEC Mimosas, acrónimo de Amical Sportive Desemployees de Comercio, que traducido al español quiere decir, Asociación Deportiva de Empleados de Comercio. El nacimiento del ASEC, fue paralelo al de su Academia de Juveniles. Y su interés por los niños marfileños que estaban en las calles, ya que los principales clubes de la ciudad, eran el Stade David Haad, y el G1S Club David Haad, fundados ambos durante los años 1930. Costa de Marfil proclamó su independencia de Francia el 7 de agosto de 1960, por lo que ese mismo año dio comienzo a la Liga Marfilera de Fútbol. El ASEC lograría el primer título de Liga en 1963. No obstante, el equipo, profesionalmente, acababa de nacer, pues no fue hasta 1954 cuando contrató a su primer entrenador profesional, el francés Guy Favre. El Stade David Haad aún ganaría las tres siguientes ligas, pero ya fue cediendo terreno al ASEC y al África Sports, que se convertirían en los dos grandes clubes de Avillam y del fútbol marfileño. El primer gran futbolista en salir de la cantera del ASEC, fue el delantero Laurent Pocquau, que permaneció en el club desde 1965 hasta 1973, cuando fue fichado por el Stade de Rennes. Uno de los momentos más importantes del club fue la llegada a la presidencia de Rogero Wenning en 1989, hijo de uno de los fundadores, y expresidente del club. En ese mismo año, en 1989, el ASEC encadenó una racha de 108 victorias en Liga y Copa, que duró hasta 1994, superando así el récord de victorias consecutivas, que tenía el este agua de Bucarest con 104 victorias, entre 1986 a 1989. Este récord mundial aún sigue en poder del club africano. Pero si por algo es recordado el presidente Wenning, es por fundar, junto al ex internacional francés Jean-Marc Guillaume, la Academia Mimosicom, sede de la Academia de Juveniles de la SEC. La Academia de Jóvenes de la SEC, ha sido descrita como la joya de la corona del fútbol africano. El trabajo pronto comenzó a dar sus frutos, y el club consiguió ganar las ligas desde 1990 hasta 1995 de manera consecutiva. En 1995, pudo disputar su primera final de la Liga de Campeones africana, pero salió derrotado en la final, por el Orlando Pirates, de Sudáfrica. En 1998 logró su primera Liga de Campeones africana, tras vencer al Dinamos de Zimbabue por 4 a 2 en el partido de vuelta, y empatar a 0 en el partido de Hidal. El equipo es, junto al Stade David Hahn en 1966, el único en costa de marfil que presume de tener en sus vitrinas el máximo torneo continental. Un año más tarde, en 1999, gana también la Supercopa Africana, ante el Esperance de Túnez, por 3 a 1 en la prórroga. Nuevamente, el club no pudo retener a sus estrellas, pero ya contaba para la siguiente temporada con jovencísimos futbolistas como Yaya Toure, o Salomón Calou. Para concluir, comentaros, que gracias a un comentario de un seguidor del canal, pude conocer a este curioso club marfileño, y que tiene un montón de curiosidades para comentarte. Muchas gracias a todos, por hacer de este canal algo grande, y poder hacerlo crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.